El populismo autoritario, vamos, cualquier tipo de populismo, pero el que priva en nuestro país, tiene como característica el abandono del pensamiento razonado, y desde luego eso implica el avance de la estupidez cuando ese populismo ostenta y ejerce el poder. De la estupidez, en verdad, no exagero al emplear ese término, si, por ejemplo, asumimos que una de esas características del populismo es siempre hablar de la existencia de una confabulación macabra, de un acuerdo tras bambalinas, de un complot, con las derivaciones verbales que ustedes quieran, de un enemigo, o visible o invisible, que siempre atenta contra la bondad encarnada por ese populismo. Y se convierte también eso en una herramienta o en un instrumento para evadir las responsabilidades propias cuando ya se tiene el poder, o para pretenderlo justamente a partir de convocar a la gran epopeya de luchar contra esas supuestas y siempre fantasiosas fuerzas oscuras. Todo esto viene a colación porque a nosotros no nos sorprende, espero que a ustedes tampoco, y así que juntos brigamos y al mismo tiempo también difundamos las trapacerías y la desvergüenza de la senadora faltista Citlaly Hernández. Es decir, tomemos un ejemplo de lo que acabo de reseñar. Ese ejemplo tiene que ver con que la senadora alude a que el agua contaminada en algunas zonas del sur de la Ciudad de México es, o sucede, por obra y desgracia del Partido Acción Nacional, que así, dentro de sus estrategias, ya saben ustedes, imagínense a Darwader, obscuras y todo lo indecible, están llegando a ser capaces de eso para también diseccionar así en los territorios del voto duro, no exagero, ahorita lo vamos a leer, del voto duro del blanquiazul para afianzar esas preferencias en favor de Santiago Taboada y simultáneamente también para entorpecer las labores del gobierno de la Ciudad de México encabezadas por Martí Batresí, el mismo que en 1999 como diputado local lo que hizo fue distribuir leche que no era leche sino un sucedáneo de ese mismo líquido y que además tenía heces fecales. Pero él, con toda la impudicia y todo el cinismo en aquel entonces, como ahora mismo pudo haber sido capaz, probó esa leche como se prueban los sapos cuando se hace política miserables como él para tratar de demostrar que no tenía caca como sí la tenía y digo ahora también que pudiera haberlo hecho porque la primera reacción de Martí Batres fue negar esa denuncia ciudadana que cada día crece más y se manifiesta en distintos lugares porque se está expandiendo el problema en distintos lugares porque lo primero que hizo justamente el populismo fue decir que este era un invento de los neoliberales, de los conservadores como si a la gente común, a la de carne y hueso les interesara ese tipo de etiquetas ideológicas y no lo que realmente les interesa abrir la llave y sacar el agua con olor a combustible que finalmente fue lo que reconoció Martí Batres que sí se estaba distribuyendo. ¿No me creen? Imposible que no lo hagan porque la revista Etcétera se ha ganado su credibilidad así es que rompo con esa postilla y digo vayamos a verificar en realidad. En la cuenta de X, sí, Zitlali Hernández da vueltas sobre su propio eje y así es capaz de escribir lo que enseguida les voy a reseñar a ustedes. Aunque el jefe de gobierno Martí Batres ha actuado de manera rápida y eficaz ¿eso es mentira? ¿Lo primero que hizo Martí Batres fue negar el problema? ¿Y eficaz tampoco porque en realidad el problema está creciendo? Pero bueno, no deja de llamar la atención, dice lo extraño del agua con aceite y la manera en la que el prián está reaccionando. Lo extraño del agua con aceite. Y entonces empieza a tender la cama para decir que esto tiene que ver con el tricolor y el blanquiazul. Escuchemos. Pato Oca Ranza cruzó el territorio donde están pasando esto con datos electorales y resulta que, dice 1. Justamente es la zona donde el PAN tiene voto duro. ¿Y eso qué? Si es en la del Valle, ¿qué? Si fuera en Iztapalapa es donde tiene el voto duro Morena y entonces se diría que el complot se fraguó para lastimar el voto duro de Morena. Es decir, en materia de complot cualquier cosa es la que se emplea para aparentar una reflexión que evidentemente no se tiene que esto lo que les estoy leyendo a ustedes es propaganda. Luego dice 2. Es la zona donde históricamente no han votado por nuestro movimiento. ¿Y qué? Con el agua y sin el aceite, pues históricamente pues no votarían por Morena. Porque así ha sido. Pero eso sí se trata de aparentar una reflexión que en realidad no se tiene. Y dice 3. Una zona donde suele haber alta participación electoral. Pues sí. Y en favor de Acción Nacional. ¿Qué ha ganado ahí? En esa demarcación. ¿Y qué? Pues nada. Y ella dice coincidencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la coincidencia? ¿Una estrategia del PAN para provocar enojo y amplificar malestar con fines electorales? El principal enojo de los ciudadanos es el que tiene que ver en materia federal con la salud y desde luego también con la inseguridad. Y eso no es culpa de alguien o de algún complot. Uno de los principales problemas en la gestión de la Ciudad de México además de la violencia y del transporte público son los servicios que corren a cuenta de o son responsabilidad de el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. No de las alcaldías. Eso es responsabilidad de Morena y lo que está haciendo la senadora Faltista es tratar de escurrir esa ineficacia que como hemos dicho durante todos estos años es una ineficacia criminal. Y luego dice ella de ellos se espera todo. Del gobierno de la Ciudad de México respuestas y atención como lo está haciendo pero la ciudadanía debemos exigir así dice hay que darle un curso de redacción que no haya politiquería con este tema. Así, con el agua no. Pues sucede en efecto primero que no hay una sola argumentación que respalde la teoría del complot de la senadora Citlaly Hernández que muestra más bien un activismo que debería en todo caso de expresar ahí y donde le pagan que por cierto le pagan con nuestros impuestos en el Senado pero no obstante ella es una de las principales faltistas a ese ordenamiento a ese ordenamiento que incluso le confirió a ella el voto ciudadano. El caso es que acabamos de ver de escuchar lo que significa la locura que promueve siempre el populismo siempre alejado de la realidad abjurando de ella culpando a otros de esa misma terca realidad y desde luego escurriendo el bulto reitero de la responsabilidad que ellos teniendo el poder repito teniendo el poder están abandonando claudicando porque en efecto son torpes no tienen capacidad solo saben grillar ganar asambleas y desde luego también ser unos profesionales del engaño.